43 mujeres policía y 13 civiles heridas es el saldo preliminar de los enfrentamientos entre distintos colectivos feministas y elementos de seguridad durante la marcha con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Los contingentes se movilizaron del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que cuatro policías fueron trasladadas a hospitales, mujeres, policías, mujeres, para su atención médica. Una de ellas sufrió un trauma abdominal por golpes recibidos y las demás quedaron policontundidas y algunas incluso quemadas fuertes y bravas. Las feministas que se aventaron con todo en su camino hacia el Zócalo, en la capital de la República. Pero de veras, como vándalos, con todo se fueron.